El PIB intertrimestral de Alemania O que la deuda pública española se ha conseguido vender con un diferencial más bajo del habitual respecto a la deuda alemana Y entonces, oh milagro, el tiempo habrá cambiado y habrá salido el sol Bien, pues no, la economía no es el clima Tenemos muchas cosas que hacer Y esta serie de vídeos que hemos denominado Píldoras contra la crisis La propuesta que lanzamos al mundo Es que entre todos pensemos, definamos un plan estratégico como país De dónde queremos estar en 2015 Porque de esa manera tendremos ilusión, expectativas, objetivos a corto plazo Y la crisis se disolverá sola Pero no como cambio al clima Sino como consecuencia de nuestra voluntad, de nuestra inteligencia y de nuestra determinación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!